Vamos a seguir con otro tema ahora, vamos a seguir con otro tema, porque vamos a saludar al diputado Daniel Goyán, ex ministro de salud, para hablar con nosotros. Daniel, muy buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero empezar con... ¿Sí? ¿Me escuchas bien? No, no, dale, dale. Sí, escucho bien. Ah, primero consultarte por el tema de todos los días, de los argentinos, primero con el tema de salud y el tema del dengue, ¿no? Que no se ve, se ve que crece y crece el brote, cada vez tenemos más enfermos, y el gobierno solamente pide que se usen mangas largas. ¿Vos cómo estás viendo, primero el brote que estás viendo, y luego la respuesta que hay desde el gobierno nacional? Bueno, el tema del brote, que ya es una epidemia, ¿no? Nos quedan en la zona centro del país unos 15, 20 días más, y vamos a estar transitando el pico de la enfermedad, y luego va a comenzar a descender, obviamente, porque el mosquito cuando empieza el frío se retrae, ¿no? Es decir, no está activo, picando y transmitiendo la enfermedad. Pero nosotros somos un país muy grande, y tenemos la zona norte, en donde ya la circulación del mosquito, si bien disminuye un poco durante el invierno, es todo el año, pero también la enfermedad, los casos se dan todo el año. Con menor cantidad, obviamente, pero se dan durante todo el año en la zona norte del país. Digo, esto es importante porque somos tan centrados en lo que pasa en la ciudad autónoma y en el conurbano, los argentinos, que yo escucho funcionarios que hablan, dicen, no, es un problema de que en dos semanas ya disminuye, en realidad disminuye acá, pero siguen circulando y enfermándose gente en el norte del país. Así que, primera consideración, hay que considerar el país como un todo, cosa que el gobierno nacional obviamente no hace, dice a cada provincia, a cada que ustedes puedan, quieran o decidan, y se borra de todas las políticas, de todas las de salud, en particular el dengue, pero si hablamos del resto, de todas. Y le tira el fardo a las provincias, ¿no es cierto? Como si no hubiera una unidad nacional, como si los mosquitos tuvieran fronteras provinciales, como si el virus circulara de acuerdo a los límites geográficos, bueno, un abandono total por parte del gobierno nacional. Lo que nos va a pasar es que, es esto que te digo, vamos a tener una disminución de casos a partir de fines de abril, y de mayo, seguramente vamos a tener muy poquitos casos, y después ya no tendremos hasta que comience el calor nuevamente, a fin de año, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que esta enfermedad vino para quedarse, no vino para estar un año y luego no estar más. Cada año vamos a ir viendo más casos, cada año vamos a ir viendo que tenemos picos, que cuando se producen son generalmente, o mejor dicho, siempre picos de casos más altos que la última vez, que el año anterior, o que los dos años anteriores, y esto es algo que tiene que ver con el cambio climático, y ahí sí hay que tener presente que hacer politiquería barata con un tema de una enfermedad, que esté el partido político que esté, va a existir por el cambio climático, y cada vez más acentuadamente es lo que no se debe hacer. Politiquería barata no. Lo que sí hay que hacer es que el Estado tiene que estar presente, y el Estado Nacional tiene que estar presente en la prevención, en la promoción, para minimizar la cantidad de casos, para minimizar la cantidad de enfermos, para intentar que haya una mínima cantidad de fallecidos o que no haya. Esas son las políticas proactivas que tiene que hacer y que el gobierno nacional ha abandonado totalmente. Daniel, ¿cómo ves lo que pasó con los repelentes? No, esto de que no se consigue en ningún lado, el gobierno no hizo nada durante todo este tiempo, vimos algunas iniciativas de algunos gobiernos provinciales, como el de la Provincia de Buenos Aires, de tener una fabricación de repelentes propias, y ahora que solamente autorizaron que se pueda comprar por plataformas internacionales y que llegue dentro de un mes algún repelente. ¿Vos cómo ves esa política sumada a que el otro día ruso dice que hay presiones de laboratorios, de medios, o sea, con este tema? Bueno, presiones exigieron toda la vida. Lo que hay en este caso es indecisión o la no decisión por parte del gobierno de enfrentar y confrontar con esos intereses y hacer que la gente pueda acceder a los repelentes. Eso te diría como una cuestión, si se quiere, de coyuntura, y después hay una cuestión estratégica que tiene que ver con la soberanía de los países que cuando no tenés vos desarrollos propios, cuando vos no tenés capacidad de producir... No te estoy hablando ya de repelentes, ¿eh? Te estoy hablando de antibióticos, antiinflamatorios, medicamentos oncológicos, de todo tipo, cuando no lo tenés como país y te volvés dependiente de otros países y de situaciones que pueden suceder en el mundo, en un mundo tan raro como el que estamos viviendo. Quiero dar un ejemplo. Si hubiera un conflicto a escala mundial en donde participara China o la India, el mundo se queda sin droga base para producir medicamentos. Todo el mundo se queda sin droga base. El 90% se produce en esos dos países. ¿La droga base para elaborar luego los medicamentos? No. Estarían totalmente condicionadas. Fíjate vos cómo funciona esto. La Federación Rusa hace 20 años determinó 20 puntos de desarrollo estratégico. Uno era el autoabastecimiento de medicamentos y sobre todo de medicamentos como la insulina, que son absolutamente imprescindibles si vos vas a ponerte en un conflicto bélico y de un día para otro te la cortan. 20 años. Yo te digo, Rusa hoy, no sé si hubiese podido, más allá de toda consideración, no estoy haciendo ninguna consideración respecto a la guerra, estoy diciendo, Rusa probablemente no hubiese podido tomar una iniciativa de este tipo militar si no hubiese tenido el autoabastecimiento de medicamentos estratégicos. porque se los dejaron de mandar de Occidente y todos los diabéticos hubiesen muerto, por ejemplo. Entonces digo, para tener una noción de lo que es la soberanía, cuando hablamos de soberanía en salud nosotros, estamos hablando de este tipo de cosas también, no podemos ser ni repelentes, dejémonos de embromar. Bueno, el laboratorio de la provincia de Buenos Aires produce repelentes, produce también una serie de medicamentos, también produce medicamentos que tienen que ver con la... que no son, muchas veces no los que se toman como medicamentos, los protectores solares para prevenir el cáncer de piel. Bueno, nos han criticado fuertemente la oposición por producir, en su momento por producir y entregar gratuitamente en los hospitales para personas que tienen riesgo de contraer cáncer de piel, por entregar protectores. Bueno, a ese nivel de locura hemos llegado, cuando yo te hablo de la politiquería muy barata, de no ponernos de acuerdo de estas cosas. Y bueno, hay un proyecto de ley que si se trata va a permitir que en la provincia de Buenos Aires avancemos fuertemente, pero muy fuertemente, en la capacidad de, no solo de producción, sino de distribución, de compra, de adquisición rápida, de adquisición con el sector privado que produce, pero que te cobra tres veces menos, tres veces menos el mismo medicamento y cuatro veces menos. Todo esto es un proyecto de ley que estamos presentando en la provincia de Buenos Aires, ya se presentó hace dos años, lo posicionó a los fisiotractores, perdido Estado parlamentario, pero ahora se ha vuelto a presentar, esperemos que esta vez salga porque le favorece a todo el mundo. Primero a la población, pero también a los intendentes, que van a poder comprar medicamentos a mitad de precios, suero fisiológico a mitad de precios, van a poder tener reperientes cuando pasen estas cosas, ¿no? Así que apelamos a que trabajen en eso que tanto llaman políticas de Estado. Estas cosas son políticas de Estado. Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Marcelo Riel. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bien. Siguiendo con el tema de políticas públicas y la situación de la salud, del sistema sanitario en Argentina, una cosa que están sufriendo los argentinos en estos días en demasía es el aumento de las prepagas y las obras sociales. Y llama mucho la atención, y por eso yo te quería preguntar cuál es tu posición y tu mirada y hacia dónde debería ir el país, que ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que le parecía que se le fue la mano a las obras sociales con los aumentos, llamativamente, pese a que el propio DNU del gobierno que integra es el que habilitó, entre otras cosas, ¿no?, que las obras sociales y las prepagas aumenten prácticamente a voluntad sus tarifas. ¿Cómo ves esta política del gobierno que pasa con las obras sociales? ¿Hacia dónde hay que ir? De las prepagas, ¿no? Las obras sociales no pueden aumentar porque están regidas por los salarios, es un porcentaje de los salarios, ¿no? Que una parte paga el empleador, otra parte paga el trabajador. Las prepagas se las liberó, se las liberó. Entonces, la primera cosa es que me parece muy necia, muy cínica, la respuesta de Caputo de decir que están aumentando, se les fue la mano, porque en realidad están negando lo mismo que sostienen como una verdad bíblica de que el mercado regula todo bien. Entonces ya están reconociendo que no regula todo bien. Están diciendo que se les fue la mano, quiere decir que el mercado no regula todo. Por lo menos reconociendo la base de su argumentación falsa que le han metido en la cabeza a la gente que el mercado regula todo. El mercado, al contrario, el mercado, sobre todo un mercado que está concentrado, donde las siete empresas de medicina prepagas se llaman por teléfono y arreglan todo. Imaginate vos que hay una infección absoluta por parte de las personas para afrontar una situación, que quiero decir, en algunos casos, pasan de pagar 200.000 y porque han cumplido 65 años, casos que conozco puntuales, de 660.000 a 950.000, cualquier cosa. Cosa que se vayan porque no quieren la gente grande en las prepagas. Tienen la gente sana, joven y de salarios altos y recursos altos. Ese es su target principal. Entonces, yo lo que diría es que si habláramos en serio en este país, pongamos las verdades sobre la mesa con datos objetivos. Preguntémonos y veamos los balances de las empresas de medicina prepagas que hace históricamente lloran que no les va bien, que no les cierran los números. Preguntémonos y veamos los balances. Porque si no parece que hablamos con gente que hay que darle una limosna. A veces que al señor Velocopito nos lo escucha hablar y da ganas de tirarle una monedita. Porque dice, este hombre pobre está hundiéndose. La verdad es que los financiadores del sistema de salud, principalmente las 7 empresas de medicina prepagas que tienen el 73% de la facturación del sector S, tienen ganancias extraordinarias, tuvieron el 2020 ganancias extraordinarias. Y no solamente los balances con los resultados operativos, los resultados financieros que no nos muestran que son los que obtienen tomando durante 3 o 4 meses los dineros que depositan las personas que están asociadas o los afiliados a las obras sociales que han optado por una prepaga. Son 6.200.000 personas en total. Toman eso que se deposita el día 1 de tal mes y lo tienen 3 meses jugando en la disciplina financiera, en las delviste, en los pasivos remunerados del banco, ahora haciendo pingües ganancias, que luego no declaran. Esos son los grandes extractores, junto con los laboratorios del sistema de salud, los grandes extractores de recursos que después financian el sistema de salud en su conjunto. Ahora, si no entendemos esto y creemos que son pobres tipos, y además están fundiendo, ellos están fundiendo a los prestadores de salud, es decir, a los trabajadores, a los profesionales, a las instituciones clínicas y sanatorias que trabajan para las prepagas, hay que hablar con ellos y te van a decir, estos son los que nos estiman, nos pagan a 3 meses y nos pagan poco, nada que ver con lo que les permiten aumentar. Son una fábrica de fabricar dinero las 7 empresas de medicina prepaga. Y hablo de esas 7, porque después hay un universo enorme de un montón de empresas chiquitas, mutuales y todo, que no tienen nada que ver con esta realidad que te estoy contando. Imagínate que de 700 entidades anotadas bajo la ley de la empresa de medicina prepaga, 7 se llevan el 73% de la torta, y 690 se llevan el resto, con lo cual ahí es otro problema, habría que incluso hacer modificaciones a esa ley. Bueno, ahora ya está todo liberado por el DNU. Pero que la gente sepa que cuando le suben la prepaga, es resultado del DNU de mi ley. No es otro resultado, que le da guía libre para que las empresas cartelizadas, monopólicas, o por lo menos oligopólicas, cobren lo que quieran y hagan ganancias extraordinarias. Bueno, obviamente con este gobierno no pensamos que le vayan a poner ningún tipo de tope, así que Caputo, en lugar de decir que se le fuera mano, tendría que hacer algo realmente que dé resultado, en términos de que no siga este robo sobre los bolsillos de los que tienen la empresa de medicina prepaga. Porque además Caputo, cuando hay un acuerdo paritario que favorece a los trabajadores, no lo homologa. Lo plancha, claro, lo plancha, no lo homologa, claro, exactamente. Es decir, es un... A ver, estamos ante un gobierno que el único plan de gobierno que tiene es el saqueo terminal de la Argentina, robarse, saquearse todo. Caputo es especialista en esto. Caputo cuando esto explote, porque explote me refiero a nivel económico, no sé a nivel social lo que va a pasar. Pero la bola de nieve que se está generando con la deuda que se va tomando para hacer los pagos y los repagos de los famosos pases remunerados, los pasivos remunerados que hoy maneja el Tesoro, que antes eran las delictos, el Banco Central, esto, préstamos a cortísimo plazo y demás que se van dolarizando. El tiempo que llevan en el gobierno han dolarizado por 30.000 millones de dólares de deuda que estaban en pesos. Hoy la han dolarizado. Y eso en algún momento entra en default, no cierra. Ese día Caputo se va a la plaza de nuevo, le avisa a los amigos 10 días antes, che, saquen la plata que tienen en pesos, pásenla a dólares o pásenla a los Bopreal o cualquier cosa que sea dolarizada, después vamos a tener que pagar todos los argentinos. Salen todos, como salieron algunos actores también, que les avisaron a su momento que sacaran la plata que tenían en el banco y que ahora son muy pro-gobierno, pero en la época de Caballo le los llamaron y le avisaron sacar la plata del banco. Así iban a ser, con los amigos, con los conocidos, y quedará toda la gilada prendida ahí y el país endeudado hasta la manija. Esto es lo que está pasando. Esto es Caputo. Caputo en pura esencia. Es un ladrón que debería estar preso por estafa, por defraudación del Estado, y que está dirigiendo la economía del país nuevamente y que está haciendo exactamente lo mismo.